Hola, muy buenas, bienvenido a este nuevo vídeo donde hoy vamos a ver otro problema de la Thermomix CM21, esta que tengo aquí. Pues bien, el problema que presenta... Es que si nosotros ponemos temporizador... Un ejemplo, si queremos hacer el despacho, queremos cinturar el tomate y queremos seguir con otra tarea para no estar pendiente de la Thermomix, bueno, pues utilizamos ese botón que tiene para poner el temporizador. Y cuando nos damos cuenta, nos retiramos y volvemos, vemos que la Thermomix ha calentado al máximo nuestro gazpacho. Imaginadse un gazpacho calentito. Pues bien, el problema de esta avería viene desde la placa de control, desde el potenciómetro, desde ese botón que nosotros giramos, el cual escogemos la temperatura que queremos. Pues bien, este botón en su interior, este potenciómetro, que es una resistencia variable según nuestras necesidades, pues está en cortocircuito, indicando en la Thermomix una máxima temperatura. Pues bien, para solucionar este problema hay que tener algunos conocimientos de electrónica, porque vamos a tener que desmontar componentes y además manipular la placa de control, que aquí hay que tener mucho cuidado con ella, porque lo que podemos conseguir, si no sabemos lo que hacemos, es dejar nuestra Thermomix inservible o tener que sustituir la placa de control. Bueno, pues vamos a ver el vídeo, la placa de control, pero eso sí, primero le voy a pedir, como siempre, que se suscriban a mi canal, porque con ello me ayudaría a que yo pueda seguir subiendo vídeos. Pues nada, vamos al interior de la Thermomix TM21. Aquí tenemos la placa de la Thermomix TM21. Esta es la placa de control, esta es la parte que nosotros no vemos. Cuando tenemos la Thermomix, por el lado que nosotros utilizamos, lo que vemos es este de aquí. Botón de temperatura, botón de giro de velocidad, botón de turbo, el botón del temporizador de funcionamiento y el del peso. Esto es lo que nosotros vemos y esto es lo que hay en su interior. Como habéis visto en el principio del vídeo, el problema de esta Thermomix, es que se pone a calentar si nosotros trae la orden. Por lo tanto, bueno, y esto ocurre cuando ponemos el temporizador, este que está aquí. Pues bien, aquí el problema viene en este de aquí, en este componente. También la Thermomix, esto no lo he dicho al principio del vídeo, pero ya lo comento y así aprovechamos una vez que tenemos desmontada la Thermomix. Este de aquí es el que presenta el problema de la velocidad inestable de la Thermomix. Por lo tanto, este potenciómetro y este de aquí están en mal estado. Aquí la solución, sustituirlo. Hay que mirar sus características para cambiarlo. Otra solución es desmontar estas piezas y a la misma que desmontamos, también desengranamos lo que es la pieza al completo. Voy a poner una foto para que veáis lo que es por dentro estas piezas. Y ahí es donde está el problema, que en este de aquí hace cortocircuito y en este de aquí también hace cortocircuito, pero de forma intermitente. De ahí el problema es que la Thermomix empieza a variar su velocidad, normalmente cuando está en el 3 o en el 4. Y aquí hace cortocircuito y el problema que nota la Thermomix es que la temperatura se pone a máximo. O sea, que imagina si está haciendo un gazpacho lo bueno que va a salir el calentito. Pues bien, para desmontar esta placa hay que quitar este tornillo de aquí, este de aquí y este de aquí. Además de este botón, este de aquí y este de aquí. Pues bien, este y este son iguales con la diferencia de que este es más largo que este. Este es distinto, por lo tanto no me habéis pedido luego para volver a colocarlo. Aquí la solución para quitar estos botones sería con un simple destornillador. Vamos a abrir sitio para que lo veáis. Vamos a ver, aquí está el botón y para quitarlo con un destornillador presionamos hasta que escuchemos ese sonido. Esto quiere decir que el botón presionamos aquí un poco y ya lo tenemos por aquí. Voy a enfocar que lo veáis. A ver, si enfoca ahí un poco que quiero que lo veáis. Ahí está. Tiene un muelle, por lo tanto, cuidadín, que se puede perder. Esto lo dejamos en una cajita, en un cajoncito de plástico. Yo tengo por aquí uno. Bueno, ahí tengo uno distinto. Pero para que veáis un poco lo que yo utilizo, esto también quiero que lo sepáis. Bueno, un pequeño destornillo, aunque muchos creo que ya lo utilizáis. Mirad lo que tengo aquí para los tornillos. Esto es lo que utilizamos en las neveras para hacer el hielo. Pues bien, yo lo utilizo para los tornillos y los botones de algunos aparatos. Y ahí ya voy clasificando, como tiene varios departamentos, pues voy clasificando. Esta pieza que está aquí es la que veíamos antes que estaba aquí, que es como esta. Por lo tanto, luego, para volver a ponerlo, también lo voy a indicar, cogemos el botón y lo introducimos aquí, que se vea. A ver, que enfoque un poco. Que quiero que veáis bien. Introducimos apretando, pero le damos giro. Ahí va, para que veáis la posición que tiene que coger. Lo veis? Y apretamos aquí, presionando esta pieza, hasta que vuelva a entrar. Bueno, pues ya lo tenemos. ¿Lo veis? Esto es la función que tiene, es que... Si lo mantenemos sin presionar, esta pieza queda aquí. Esto es un microinterruptor, pulsador en este caso. Ahora mismo está en circuito cerrado. O sea, está conduciendo. Cuando pulsamos, lo que hace es abrirse. No conduce. Pues bien, este de aquí hacemos igual que este de aquí. Con un destoñador hacemos presión hasta que salte. Y lo guardamos en nuestra cajita de tornillos. Y este de aquí, pues este con unos simples alicates de punta. También quiero que lo veáis. Y bueno, algo que vais aprendiendo. Se presiona y tiro. Aquí, mirad, ya lo tengo. Fuera, ¿lo veis? Yo de otra forma lo voy a introducir. Bien, para desmontar esta placa, como he dicho, el tornillo se quita y sale hacia acá. Luego, esta placa de aquí, que es la pantalla, tenemos que presionar en esta parte. Indigo con destoñador. Aquí hay una pestañita de plástico. Presionamos y tiramos hacia arriba. Ahí está, ya la tengo suelta. ¿Lo veis? Yo no la voy a quitar porque no me va a hacer falta. Para que lo veáis. Bueno, pues, y esto de aquí, este botón de temperatura y este de velocidad, estos se quedan en el chasis de plástico. Por lo tanto, la placa esta va a salir hacia arriba. ¿Vale? Y va a ser suficiente para poder deshordar este componente y este. Pues nada, espero que les haya servido este vídeo. He intentado explicar ahí un poquito claro cómo ir dando paso a paso. No explico cómo desmontar la Tremomis, bueno, porque es bastante sencillo. Aquí están unos seis tornillos, creo que son. Y nada. Bueno, pues aquí tenéis la Tremomis que ya he montado. Aquí ya que al principio veíamos que la temperatura se activaba sola y la velocidad, bueno, pues variaba también. Bueno, pues aquí la tenéis. Vamos a ponerla a funcionar. Funcionando. Vemos de que la temperatura no se enciende. Ahora sí. Además, va variando de color. ¿Lo veis? Bien. Bueno, esto era sin poner esto. Ahora vamos a poner el temporizador a 36 segundos y vamos a poner a funcionar la Tremomis. Vemos de que está un segundo. Y hemos visto que la temperatura, bueno, pues cumple su función, que es la de no activarse cuando esté aquí el botón. Por lo tanto, voy a dejar como válida esta reparación. Vemos que ya funciona todo correctamente. Pues nada. Venga, hasta el próximo vídeo. Venga, hasta el próximo vídeo.